hola qué tal cómo están un saludo cordial en el vídeo de hoy vamos a conectar este aparato que tenemos acá una bcr pero no lo vamos a hacer para lo tradicional que es ver películas en vhs lo vamos a hacer es para utilizar el panel de conexiones que tiene la bcr y de esa forma le podemos sacar provecho en especial en algunos casos que incluso con vídeos que he publicado acá ustedes han generado interés por el tema de las conexiones cuando ustedes tienen televisión por suscripción y televisión digital terrestre la televisión de antena la de los canales nacionales y quiere tener ambas señales pero su televisor solamente tiene una entrada coaxial o al televisor se le pudo haber dañado también la entrada coaxial en casos como ese este aparato nos puede sacar de problemas veamos entonces cómo podemos utilizar y sacarle provecho a una vez veamos en qué casos podemos usar la bcr para poder tener señal en el televisor uno muy común cuando sólo tenemos una entrada coaxial en el televisor y tenemos dos señales o la entrada del televisor se daña entonces en este panel hay dos entradas coaxiales una para televisión de antena y otra para televisión por cable supongamos que sólo tiene una entrada coaxial esta la dejamos para la televisión digital terrestre la televisión por cable entonces la conectamos directamente a la bcr en este panel la entrada dice antena in y la forma de conectar la bcr al televisor será mediante cable de vídeo las veces eres suelen tener dos entradas de vídeo al frente y en la parte posterior pero también tienen una salida de vídeo acá claramente identificada esa salida de vídeo es la que utilizamos para sacar la señal hacia el televisor en el televisor usamos la entrada de vídeo que tenga disponible en este caso voy a usar la lateral al encender el televisor lo que hacemos es ir al input y ubicar la entrada de vídeo obviamente debemos encender la vídeo grabadora ahí está la pantalla azul que nos indica que tenemos la señal ahora lo que hacemos es empezar a subir y bajar canales con el control de la bcr y como pueden ver ahí está la televisión por cable sintonizada y si quiero cambiar a la televisión digital terrestre oa la tv de antena de nuevo voy al input y cambio a digital en el caso de esta marca se llama así digital y listo ahí tengo la otra señal activa la de los canales nacionales qué pasa con los televisores que ya no cuentan con la entrada de vídeo es necesario usar el cable adaptador de vídeo esto por lo general es para las pantallas u hd o 4k sin embargo el resto de conexiones se hace igual a la bcr conectamos la señal de televisión por suscripción y al televisor hacemos la conexión usando el cable de vídeo con el adaptador en la entrada disponible lo que sigue es un proceso similar al televisor que ya mostramos en este caso desplegamos el menú buscamos la entrada de vídeo que aquí se ilumina inclusive gracias a la foto sabemos cuál es aquí dice ave y allí está la imagen azul que nos indica que ya tiene la señal de la bcr lo que tenemos que hacer es empezar a subir o bajar canales desde la bcr y el televisor nos va a empezar a mostrar los canales de la televisión por suscripción además de las bcr también existen los dvds grabadores pero ojo son los grabadores no cualquier reproductor de dvd sirve para esto si ustedes tienen un dvd grabador también lo pueden utilizar para hacer las conexiones que hicimos en este vídeo si tienen preguntas inquietudes o comentarios ya saben que los pueden dejar aquí abajo también pueden venir a nuestro fanpage de facebook suscribanse allá y allá también estamos respondiendo a las preguntas que ustedes nos suelen dejar la invitación como siempre es a vernos en un próximo vídeo